Ciudad de México, El Universal. Sal. Guión Manuel El Loco Valdés no pasó por terapia intensiva tras la operación del ojo a la que se sometió este jueves por la tarde, informó Iván Valdés, nieto del comediante, quien agregó que su abuelo salió muy bien del procedimiento médico que duró alrededor de tres horas. Que no pase por terapia intensiva significa que él salió muy bien. Lo van a subir a su cuarto. Como se detectó a tiempo, los doctores pudieron atenderlo de la mejor forma, explicó vía telefónica. El comediante pasará algunos días en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde recibe tratamiento, el cual es pagado por la Asociación Nacional de Actores, de acuerdo con Iván Valdés. Es un acuerdo al que llegué con el hospital y el sindicato. Sin embargo, aún va a necesitar ayuda para todo el tratamiento que se requiere en la recuperación. Al comediante, quien el año pasado fue sometido a una cirugía para extirparte un tumor de la cabeza, le detectaron recientemente una protuberancia en un ojo, por lo que fue llevado a una revisión médica. El resultado es que ésta le estaba oprimiendo el nervio óptico y había que quitarla. Mi papá estaba cerrando su ojo derecho, no tenía control de él, algo le estaba pasando. Entonces el director del INCAN, DR, Abelardo Meneses García, le dijo, Señor Valdés, vamos a tener que hacerle algunos exámenes para ver cómo está la situación de su cerebro, comentó Marcos Valdés, uno de sus 10 hijos. Ahora, el tejido extirpado será analizado con la esperanza de que sea benigno y no genere problemas. No dicen que sea metástasis pero puede ser un tumor lo que esté provocando la molestia, agregó Marcos Valdés. No dicen que sea metástasis pero puede ser un tumor lo que esté provocando la molestia, agregó Marcos Valdés.